Gente, yo pensé que solamente teníamos que retar a una persona, pero veo que no. Vamos a retar a mi colega José Cabrera, así que espero verlo muy pronto en tu canal. Como ya habéis visto, StudioTaller me retó al Neon Art Challenge, el reto de dibujar simulando el neón en tradicional, importante. Esto es importante, ¿vale? Porque yo cuando vi el reto dije esto en Photoshop, lo hago en dos segundos aquí y pongo tres efectos y tengo una línea así, allá tengo el Neon Art Challenge hecho en dos minutos. Pero entonces llegó el momento en el que Tradart dijo que no, que había que hacerlo en tradicional. Es obvio porque en Photoshop es demasiado fácil. Y entonces, como visteis la semana pasada, tuve que pedir los materiales que me hacían falta para grabar esto. Entre ellos, la libretilla esta que es de hojas negras y es la que permite que los lápices hagan contraste con el fondo y se cree el efecto neón. Y también importante, un lápiz podcast, que no tiene por qué ser podcast, sino que pinte blanco. Que por cierto, si queréis comprar estos materiales para hacer retos, lo tenéis en la descripción a través de mi link de Amazon Afiliados para comprarlo. Pero bueno, me callo ya y empiezo con lo que sería el dibujo. Cuando me retó StudioTaller a hacer este reto, se me ocurrieron un montón de ideas y estaba pensando en hacer que si un retrato realista, como si estuviera en una discoteca y se vieran los láser y demás, un montón de paranoia. Pero al final terminé decidiéndome por este dibujo que estáis viendo ahora porque me acordé que hace unos meses salió en el LoL, en el League of Legends de toda la vida, un grupo de skins como si fueran de K-Pop, pero en el League of Legends pusieron KDA. KDA, para los que sean muy exquisitos. Y me acordé que en el videoclip que sacaron de trailer, había una skin que era la de Akali que se iluminaba con un montón de neones y luces súper guapas y pensé en esa skin del tirón para poder hacer dibujos de efecto neón. Y decidí hacerlo de esta skin porque era la que más me gustaba estéticamente para este reto, en verdad. Akali, para los que realmente no sepáis lo que es el LoL, es el típico personaje que cuando lo coge otra persona es el más roto del juego, es el más pro del juego. Pero después lo utilizas tú y no sirve para nada. Eres un manco como lo soy yo, por ejemplo, con este personaje porque nunca se me ha dado bien. Pero realmente es de los que más me gustan estéticamente y por eso lo elegí para este vídeo. Como habéis visto, primero he empezado haciendo el típico boceto de grafito que la verdad se me ha complicado porque como es el fondo negro, entonces tuve que poner la iluminación de una forma concreta para que me reflejara el grafito y pudiera verlo. Y de hecho tuve que rehacer boceto dos o tres veces porque es que no lo veía bien y me equivocaba un montón. Luego la clave de este reto es que hay que utilizar lápices de colores. Y de estos lápices de colores hay que utilizar uno de una gama clara y otro de la misma gama de color pero de la gama oscura. Y yo por ejemplo decidí utilizar algunos rosas, algunos celestes, unos tonos amarillos para los ojos, también algunos violetas o así. Y bueno, me puse a hacerlo tal cual Trada lo enseñó en su vídeo. Y que consiste en primero repasar la línea del boceto con el lápiz claro. Y una vez haces esto, con el color oscuro de esa misma gama, haces un degradado desde el tono más claro hasta el negro puro del fondo para que se note muchísimo más ese efecto neón en el que se basa el reto. Realmente creo que es una técnica bastante difícil porque es una técnica a la que no estamos acostumbrados. Yo normalmente no estoy acostumbrado a dibujar sobre negro. Y la verdad que mientras le pillas el tranquillo no es bastante difícil. Pero realmente no descarto ponerme a hacer más dibujos como estos porque al final el resultado me moló bastante. Y creo que merece la pena explotar mucho más este estilo. Y aquí es cuando entra en la acción el lápiz blanco, el rotulador blanco, que en este caso estoy utilizando un podcast. Y en este momento diréis, José Ángel, José Cabrera Art. ¿Para qué haces la línea igual de gorda que la punta del rotulador y así la tapa? Pues me pregunté lo mismo cuando empecé a hacer esta línea blanca, la verdad. Así que después de repasar todo el dibujo con la línea blanca, ya después fuera de cámara, me puse a ampliar la línea clara de los colores principales para que se viera bien el efecto neón ya que cometí un fallo importante de hacer la línea demasiado fina. Y bueno, tras muchas horas de trabajo y después de algunos retoques fuera de cámara, este es el resultado final. La verdad que creo que ha quedado bastante bien para lo que yo esperaba y la verdad que me he quedado sorprendido con el resultado porque se ve bastante chulo. Y bueno, hasta aquí sería el vídeo. Espero que os haya gustado el resultado final. Yo la verdad que me ha costado mucho trabajo hacer este dibujo, aunque parezca muy simple. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de dibujo porque nunca había probado hacer este efecto. Entonces me ha costado un montón y me ha llevado un montón de tiempo para un dibujo que es súper simple. Como ya sabéis, tengo que retar a dos youtubers de dibujo más. Y el primero que voy a retar va a ser Ivanesqui, Iván, mi amigo Iván de México, que de aquí te mando un abrazo, Iván. Este youtuber seguramente lo conoceréis un montón de gente porque lo reté también en el Mona Lisa Challenge. Y él está especializado en dibujo de caricatura. Y entonces me va a dar un montón de curiosidad saber cómo va a ser el reto porque no sé cómo lo va a hacer en su estilo. Así que Iván, a ver cómo te las apañas. Y el otro dibujante que voy a retar va a ser Leo Mesa, que ya sé que Leo no se mete mucho en estos challenge y demás, pero lo voy a retar. Y si quiere tomar el challenge, pues que lo tome. Porque para mí es uno de los youtubers de dibujo que más me ha inspirado a convertirme en youtuber de dibujo y empezar con esto. Porque sus vídeos son los típicos que tú te pones a escucharlos, aunque no lo estés viendo, estás escuchándolos y te da gusto escucharse, hombre, porque te transmite tranquilidad, por lo menos a mí. Y como sé que nunca se mete en estos retos, pues lo voy a retar a ver si le da por meterse y lo vemos utilizando algo distinto. Así que desde aquí os digo que podéis ir a sus canales, que lo voy a dejar aquí abajo, y decirle que lo he retado por si se quieren unir al reto y a ver qué os dicen. También os dejo en la descripción el vídeo de Studio Taller donde me retó y el vídeo de Trada, el que empezó el reto. Y recuerda que si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir, le puedes dar un like, le puedes comentar, lo puedes compartir con tu prima, la del pueblo que no ves hace tres años, pues se lo comparte, le dices, mira prima, el dibujo que ha hecho este hombre que es guay, suscríbete. Muchas gracias por aguantarme otra semana más y nos vemos en el próximo. Que por cierto, se me ha olvidado decirlo, que este fin de semana voy a intentar grabar vídeo de la semana que viene, porque la semana que viene no voy a poder hablar seguramente, porque me tienen que sacar una muela de juicio y tengo miedo y creo que voy a morir y si muero pues tengo el vídeo grabado para la semana que viene. Así que para la semana que viene, quédate atento también, que seguramente haya vídeo, pero lo haré antes del miércoles, que es cuando voy a morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!